Esperando tu regreso, vida mía He pasado muchas noches y varios días Ya las rosas del jardín se han marchitado Y mis ojos por el llanto que han llorado Nubes negras que en el cielo te alumbrieron Ese sol que alumbraba mi sendero Me abandonaste, me abandonaste, me abandonaste Y entre las sombras sin tu cariño ya me dejaste Si no vuelves a mis brazos, vida mía Me dejarás un dolor que no se olvida Nubes negras que en el cielo ya cubrieron Ese sol que alumbraba mi sendero 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 Yse sol que alumbraba mi sendero Yse sol que alumbraba mi sendero